Gracias por venir. ¿Se escucha al fondo? ¿Se escucha al fondo? ¡No! ¿Escuché por ahí que quién es el que me tiene a un piscinazo? Esta canción se llama Flama Inalcanzable y para que los cabros que llenan por las minas. Flama Inalcanzable Eres una clama inalcanzable El solo acercarme siento muy cansado El que deberá besarte Es una lucha constante Todas esas noches que sueñiste mi camino Todas esas noches que me diste un amigo Senta el cielo en tu mirada Pero algo que te guardas no es amor Pienso en algo así como el destino Pero ya me quiero ver que habría fuego en mi camino Cada vez que vuelvo de pie Quiero acercarme pero temo a quemarme Si lo intento Si lo intento Si lo intento Si lo intento Estimatará Estimatando Go Estimatcoon ¡Gracias! Todas estas noches que se vive mi abrigo Todas estas noches que me vive mi abrigo Se te espera en tu vida Pero el aire que te va a dar No me va a pagar 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 Esta canción es para todos los cabros que se preguntan qué chucha es la vida, po. Si soy. Si soy. Si soy. Si soy. Si soy. Si soy. Todos andan buscando una señal, po. Y así se llama esta canción. Una señal. Una mente que emprendió. Indica de todas maneras. Hasta el punto de verte respirar. Se hace más larga la espera. Es inútil la carrera. No hay dónde llegar. No hay dónde llegar. Este mundo te cierra las puertas. Porque eres joven de mirada atenta. Este mundo te mata de vuelta. Y nada te contesta. ero... no hay dónde HQ. En cualquier lugar Puedes encontrar Mantén tus ojos abiertos Para todo lo que me haces cierto Que lo vas a lograr Que lo vas a lograr Este mundo te cierra las puertas Porque eres sobretenida de atenta Este mundo te manda de fuerza Y nada de protesta 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 ¿Está el cenicero? ¡Rellena! ¡Rellena, cenicero! ¡Rellena! ¡Rellena! Es medio nostálgico Habla de una relación Que fue, que ya fue Y que uno sufre Pero después asumís que las cosas fueron bonitas Y tenés que vivir lo que fue No basta ¡Mentira! ¡Mentira eso! ¡Mentira! 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 ¡No le dije nada peor o viola! Este es un recuerdo feliz ¡Llora! Este es un recuerdo de tu mixto Y que ya estás ahí Te he callado 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 Recuerda con todo Al que te di Antes de partir Y ahora pienso que no lo tengo para mí Ya no estás aquí Venga, Alejandro, que es lo malo Ya no estás aquí Ya no estás aquí Ya no estás aquí Venga, Alejandro, que es lo malo Ya no estás aquí Ya no estás aquí Ya no estás aquí Ya no estás aquí ¡Gracias! 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 ¡Es verdad eso! ¡Es verdad eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está la fiesta? ¿Qué le está pareciendo? ¡Angels ¿Qué eslo? Yo podría considerar que este es el Hit del verano Para los cabros que les gustan las puestas de Sol El Hit del verano Para ver salir Sol Tienes el poder de amar Tienes tu figura para atar Eres el estado de lo que has pensado a ver Eres el sentido de joder Eres el sentido de joder Olvidarmos de la suciedad Parece que un ser mejor Para ver salir el sol Para ver salir el sol Para ver salir el sol Eres el sentido de joder Y ahora sin saber lo que decir Y ahora sin saber lo que has pensado a ver Eres el sentido de joder Olvidarmos de la suciedad Para ver salir el sol Para ver salir el sol Para ver salir el sol Y ahora sin saber lo que has pensado a ver bekommt una sola ¡Gracias! Yo, nos pusimos hardcore, dejamos de lado la memoria y nos ponemos terrible hardcore y lo vale. Yo, esto queda pa' bailar por si quieren mover la cadera. Se llama Luce en la calle y comienza así. Mira aquellas luces en la calle. Es un auto en la oscuridad. Va llegando hasta la esquina. No quiere saltar, que no es saltar. En la noche anda acá loco. Buscando algo que matar. Esta es mi casa, esta es mi corona. Es un sol lógico infernal. Quiero ver que todo es de mi sakura. Que en la cara se nos deja caer. Esta es la chancho, no cabe duda. Y puedes ganar a tiempo, lo quiero ver. Sientes una pena inmensa dentro. Como un puñal clavado en la... ¡Muida! Es una tenaza que te sofoca. ¡Muida! 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 Bueno, quiero introducirlo, yo estoy orgulloso de tocar con estos cabros de Panabón, tengo a mi sheriff ahí, Marcel Cárdenas, un aplauso, guitarrista, mucha estilo, tenemos aquí a Jorge Belsenri, un aplauso para Jorge, hombre de pocas palabras, pero hoy el guayado favorito de muchas personas, el más popular, voy a presentarle a nuestro cabro más joven, al más desquiciado que conozco, Spencer Cárdenas, un saludo de San Luis Celisero, adiós, feliz de los amigos, este tema es de mi papito, para el descanso, y se llama es mejor cantar antes de que el final nos sorprenda a todos, me llamo largo, pero es bueno el tema, es mejor cantar. ¿Vale? Paladina, jatar, corren las emociones Mientras suenan todas mis canciones Cantar, es mejor cantar Antes que el cuidado sorprenda a todos Y cantar, es mejor cantar Si hemos trabajado en cualquier lugar Cantar, es mejor cantar, antes que el final nos sorprenda a todos Cantar, es mejor cantar, que nos va a acabar de cualquier momento Cantar, es mejor cantar, que nos va a acabar de cualquier momento Cantar, es mejor cantar, que nos va a acabar de cualquier momento Cantar, es mejor cantar, que nos va a acabar de cualquier momento Cantar, es mejor cantar, antes que el final nos sorprenda a todos Cantar, es mejor cantar, que nos va a acabar de cualquier momento Cantar, es mejor cantar, que nos va a acabar de cualquier momento Cantar, es mejor cantar, es mejor cantar, que nos va a acabar de cualquier momento ¡Bueno, el mego tema, sí! Homero chino Este tema se lo dedico a mi perlita Sayen Se llama Sayen Es un tema un poco... Pero igual es real Cada palabra que digo en este tema es real ¡Ojo! 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 ¡Ya! ¡Ojo! ¡Amato! y prefiero que maten al cochino palito y prefiero que maten a mi hermosa que ves que mi perro 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 prefiero que maten al culo palito y prefiero que maten al chuchulé prefiero que maten al negro cenicero y prefiero que maten al huevo de Jorge que ves que mi perro 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 que me perro que me perro que me perro Ya, ahora viene el tema, es el tema, es el tema, el tema que mucha gente es su favorita, de muchos lados. Este es el final, este es el final. Este tema se llama Asosino Colectivo, espero que les guste a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!